En fin, espero que hayas entendido y que, bueno, mi explicación haya sido clara. Es la primera vez que utilizo este programa para hacer, mejor dicho, es la primera vez que utilizo un tutorial. Así que cualquier cosa me preguntás y trato de corregirlo o de ayudarte en lo que mejor pueda. Chau, hasta luego.